La tristeza me da que te llames madre, destrozaron a Agustina K. Condieres y Smfer Tristeza me da que te llames madre, destrozaron a Agustina K. Condieres y Smfer Es una madre muy presente y feliz, incluso ella contó en varias ocasiones que decidió tener a su bebé de soltera, y que no se arrepiente de haber tomado esa decisión. Frecuentemente, sube videos y fotos de Juan, su pequeño hijo, y sus travesuras. . Esta vez no fue a la excepción, y la panelista de Incorrecta se animó a compartir con sus seguidores un video que trajo mucha polémica. . La grabación tenía como protagonista a su hijo, quien se durmió mientras lo amacaba. . Con el cuerpito hacia delante y todo su peso sobre la hamaca, Juan fue filmado por su mamá balanceándose completamente dormido. . Esto, no le gustó a algunos de sus fans de Instagram, ya que aseguraron que el bebé corría peligro. . . Ser bebé es un trabajo realmente agotador, escribió la periodista en clave de humor mientras publicó este episodio de su tierno chiquito. . Sin embargo, una cibernauta le escribió en respuesta, lamentable si te crees viva con el video que pones. . . . . . . . Otra persona también comentó en el mismo sentido, ¿soy la única que se pone histérica viendo el video y pensando que se puede dar vuelta o abrir la sillita?. . . A pesar de estas críticas, también hubo personas que defendieron a Agustina por el video, hay gente increíble. Posta creen que la madre lo dejó 45 minutos ahí después de filmarlo 10 segundos. . . . . . . Más allá de si fue un acierto o no, la grabación que generó esta polémica tuvo 34 mil reproducciones y 130 comentarios en solo 4 horas. . . . . . . .